Pasaron un momento muy, pero muy incómodo. Como se conoce, el sur peruano vive el azote del COVID y Arequipa es hoy el nuevo epicentro de la pandemia. Los hospitales prácticamente colapsaron. No solo es incapacidad hospitalaria, también escasez de medicamentos claves en el tratamiento de la enfermedad. En el Hospital Honorio Delgado, según el presidente del Cuerpo Médico, hay 150 trabajadores infectados. Cusco, Punto, Moquegua, Arequipa y Tacna presentan también una situación dramática. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con el reportaje. ¡La gente se muere! ¡La gente se muere! ¡Señor presidente, vaya a ver las carpas! ¡Tienes que ver la realidad que estamos viviendo acá en Arequipa, por favor! ¡La gente se muere! ¡La gente se muere! Médicos y población enfrentaron hoy al presidente de la República. ¡Suscarra, basta de engaños, basta de mentiras, basta de mentiras, basta de mentiras! La desesperación, la angustia y la indignación los llevó a pararse frente a él para mostrarle la cruda y perversa realidad que viven en su lucha contra el coronavirus. ¡La gente se muere! ¡La gente se muere! No estaban dispuestos a que el presidente posara para la foto mostrando un hospital que claramente había sido maquillado. Ya no hay pacientes en emergencia. Ustedes han visto todos los días los pacientes tirados ahí pasando frío. Y ahora no van a encontrar, el presidente no va a encontrar ni un paciente. Los han escondido. Los han metido a una barba. Los han escondido a muerte. Hasta ayer, este ha venido siendo el aterrador escenario. Vean cómo está el Hospital General, lleno de pacientes de COVID. Aquí, así estamos, en el hospital, full pacientes. El frío de la noche no solo congelaba los cuerpos de los pacientes, sino también sus esperanzas de conseguir oportuna atención. Con cada aliento, estos ancianos luchan contra la muerte y contra la desidia de sus autoridades. La inacción del gobernador regional ha llevado incluso a que el Poder Judicial lo sancione por no cumplir con los protocolos en la lucha contra el coronavirus. Por no prepararse para la debacle. ¿Todos ya avanzaron su capacidad? Todos, todos. Ya no hay donde te puedas atender. Incluso en el sector privado tampoco. En las clínicas privadas ya también es muy difícil. No, no, no hay. Ya no hay camas, ya no hay camas. Y puede haber camas, pero ya no hay oxígeno. Pueden acomodarte camas, pero ya no hay cómo atenderles. Arequipa enfrenta una aterradora realidad. ¿Por qué no me atienden? ¿Por qué no se me ponen la lucha contra siquiera? Por favor, les pido que me atiendan. Las cifras crecen. El enemigo avanza con su letalidad. Del total de infectados diarios a nivel nacional, un tercio se registra en esta región. Hay colas de gente en automóviles y en carpas con el balón de oxígeno al costado de la puerta del chofer. Así se están atendiendo. Los pacientes viven envueltos en la incertidumbre y en el angustiante dolor de saber que la falta de oxígeno podría conllevarlos a la muerte. En carros, en el suelo, en sillas, en colchones, en carpas. Los pacientes del Honorio Delgado aguardan por atención. El hospital no tiene espacio para cobijar a sus enfermos, ya que sus instalaciones permanecen hasta hoy en proceso de refacción. Así se encuentra en estos momentos el hospital. Solo están arreglando el cascarón, arreglan puertas, ventanas, pintan. No hay nada de equipamiento. Y estamos aquí ya más de un mes y nos entregan las obras. Mientras, las pacientes siguen muriendo y al gobierno no le interesa. Por malas decisiones fue que se empezaron a hacer refacciones en plena pandemia, las cuales empezaron hace tres meses y hasta ahora no terminan, por lo cual no podemos utilizar las instalaciones siquiera de nuestro hospital. Teniendo los ambientes ahí para disponer de camas, equipos de oxígeno, no lo podemos hacer en su totalidad. Esta noche en Panorama, una radiografía de lo que ocurre en Arequipa, el nuevo epicentro de contagios del coronavirus, una región donde la cifra de infectados y fallecidos crece alarmantemente. Soy presidente, 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 yo soy presidente, 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 soy presidente de los dios,cios, presidente, soy 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 presidente, La cama es desolador. Muchos de los infectados pierden la vida sin haber logrado siquiera cruzar la puerta del hospital. Hace instantes, mamá, acaba de fallecer esta señora. Ha llegado a emergencia para ser atendida y el médico ha verificado que llegó este signo de Itales. Es lamentable lo que está sucediendo. No hay personal, no hay medicina, no hay camas, no hay infraestructura. Ya no hay quien se alcance un termómetro, una aspirina y una silla de ruedas. La gente se está muriendo en los pasillos, ahogadas, la meten en una bolsa. Es terrible. Realmente una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. El gobierno regional de Arequipa creyó conveniente durante la pandemia realizar trabajos de refacción. Cuanto tiempo vamos en la misma situación y aún nos entregan las obras de acondicionamiento en el Hospital Honorio del Gano. Todo sigue igual, las obras están a medio concluir. Mientras tanto, en las carpas ya no están cabida más pacientes. No sabemos en qué criterio o en qué cabeza se les dio por hacer trabajos de pintado, cambio de puertas y ventanas en esta época de pandemia cuando más necesitábamos de los ambientes. Cambio de grifería, hasta ahora no lo terminan. Entonces esos ambientes están inutilizados hasta el momento. Aquí los pacientes no solo luchan contra el coronavirus, luchan también contra el inclemente y gélido frío de la ciudad. ¿Cómo está el Hospital General lleno de pacientes de COVID? Aquí, así estamos, en el hospital, full pacientes. 150 trabajadores del hospital se han contagiado. Queda poco personal médico que debe hacerse cargo de los pacientes, de aquellos que reciben atención dentro del hospital y de aquellos que aguardan en el estacionamiento, en colchones, silla de ruedas y hasta carpas. ¿Ustedes han dormido acá? ¿Han estado acá la noche? ¿Son pacientes con COVID? Sí, sí, sí. Todos son pacientes. ¿Y así están, así, en el aire libre? ¿Acá afuera? Acá afuera. ¿Y cuándo han llegado? Ayer, en el año. En total, el MinSA ha entregado, hasta ahora, 39 ventiladores a la región, todos operativos. De ellos, sin embargo, solo 25 incluyen monitores. Hace unos 15 días, aproximadamente, el ministro de Agricultura, que es encargado de esta región, vino trayendo, supuestamente, 26 ventiladores, anunciando con bombos y platillos que esos 26 ventiladores iban a servir para gustalar 26 camas más de UCI. Totalmente falso. Lo decimos a todo el Perú. Que se entere el señor Vizcarra, que se entere la nueva ministra de Salud, la doctora Macetti, que ella ha venido varias veces a Arequipa. Han traído los ventiladores sin monitor. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Hace solo una semana, la región logró bajar a cero la cifra de fallecidos. Luego de ellos, sin embargo, el ascenso ha sido inminente. Con el colapso general de sus hospitales, los fallecidos llegaron a 51 personas y se mantiene hasta hoy por arriba de las 30. Junto a la larga noche, llega también el temible y desesperante desahucio. Frente a los ojos de los familiares y del personal médico, los pacientes pierden la vida. Arequipa está pasando actualmente por el peor momento de su historia. Esta pandemia nos ha llevado a tener un sistema de salud totalmente desbordado. La gente muriéndose en la puerta del hospital, muchos en sus casas. No hay medicinas, no hay oxígeno. Lo que se vivió en Loreto, Lima, Piura, Trujillo, se vive hoy en Arequipa, con mayor incertidumbre. Solo existe una planta de oxígeno que debe proveer a toda la región. Ante esta situación, un grupo de profesionales, empresarios y gente común ha decidido formar un comité en la lucha contra el coronavirus, replicando un poco lo que se ha hecho en Guayaquil. Utilizando una estrategia simple, que es la estrategia de contención. Hoy, todo está desbordado. Ante la llegada del presidente, sin embargo, todo comenzó a mejorar repentinamente. En la madrugada, los pacientes comenzaron a ser trasladados. En estos momentos, está llegando el primer paciente COVID al centro de aislamiento del Honorio Delgado y lo recibe el ministro de Agricultura Jorge Montenegro a estas horas de la noche. Un moderno centro de aislamiento en donde los pacientes no son trasladados en silla de ruedas, sino en sillas de oficina. Luego de la inauguración del centro de aislamiento en Cerro Juli, el presidente se dirigió al hospital Honorio Delgado. Ayer, este era el panorama. Hoy, ante la llegada del presidente, todo lucía así. Sin pacientes, sin sillas, sin colchones, sin carpas. Por lo que médicos y pobladores, a pesar del toque de queda que existe en Arequipa, se trasladaron hasta el hospital de la ciudad para revelarle al presidente la cruda realidad que viven día a día. A bordo de una camioneta llegó el mandatario, quien inmediatamente fue interceptado. ¡No se dan mentiras! ¡No se dan mentiras! El repudio al gobernador regional fue evidente. Todo había sido decorado para la llegada del mandatario. Las carpas, los vehículos, los pacientes a la intemperie habían desaparecido. Fueron trasladados a otros establecimientos para que la foto quede perfecta. ¡Aquí está ahí! ¡Presidente, no hay médicos! ¡No 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 hay médicos! Sin embargo, Cáceres Yica es duramente criticado por su inacción. ¡Que vayan las carpas! ¡Que vayan las carpas! ¡Que vayan las carpas! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Vaya a ver las carpas! ¡Tienes que ver la realidad! ¡Que estamos viviendo acá en Agapacipo! ¡Por favor! Ante el reclamo de los médicos y familiares, el mandatario decidió retirarse del lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡No te den bien, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por qué no le invitan a ver la carpa! ¡Por qué todo así! ¡Ten unos palos! ¡Por qué no va a ver la carpa! ¡A la carpa! ¡A la carpa! La situación en Arequipa es grave. El gobierno central maneja cifras que no estarían reflejando la realidad. Entiendo que ahora estamos a más de 10.000 positivos confirmados en Arequipa. Si revisas la información de la iglesia es que esta situación es aún mucho peor. ¿Con qué datos te quedas para tomar una mejor decisión? El tema de Arequipa es que está creciendo de manera muy acelerada. ¿Y cuál es el problema? Es que vas a tener tu sistema hospitalario colapsado de un momento a otro. En la sala situacional del Ministerio de Salud, el Estado reporta que hoy en Arequipa existen 10.318 infectados. La dirección regional, sin embargo, tiene otra cifra que la triplica. 32.336 casos confirmados. ¿Qué cifra se acerca más a nuestra realidad? ¿Por qué el gobierno central revela un número menor de casos positivos? Toda decisión que tú tomes como una cuarentena focalizada tiene que estar basada en mucha información. Si tu información no es de calidad, pues la decisión que vas a tomar tampoco es de calidad. El presidente va a tomar una mala decisión si no tiene buena información sobre la cual analizar. Es por eso que desde el primer día de la pandemia siempre hemos estado incidiendo en que el problema de la información se debe tratar de solucionar desde el más alto nivel. Lo cierto es que hasta la madrugada de ayer, antes de la llegada del mandatario, los hospitales lucían así, con personas clamando con atención, con pacientes falleciendo en la puerta del hospital, con una retaíla de vehículos albergando a infectados conectados a balones de oxígeno. ¿Usted cuánto tiempo está acá? Se ha dormido acá. ¿Toda la semana? ¿Esa variación de cifras de Diresa y de Minsa sucede solo en Arequipa o sucede en todas las regiones del país? No, sucede en todas las regiones del país. Sucede en casi todas las regiones del país. En Arequipa el trabajo es arduo, como es arduo también lograr unir a sus autoridades, lograr que el gobernador regional tome las mejores decisiones para su ciudad. La realidad debe ser vista sin maquillajes. Gobierno central, autoridades locales, población y privados deben unir esfuerzos. Arequipa lo necesita. Lo ocurrido hoy sería el primer caso de pifias de abucheo en el caso del presidente Martín Vizcarra, que es un presidente con una popularidad bastante alta, pero que en el caso arequipeño ha encontrado precisamente uno de los escollos vinculados además a este tema de la pandemia. Ahora, valgan verdades, la responsabilidad mayor en el caso de Arequipa es la del gobernador regional, Elmel Cáceres Yica, un funcionario que ni siquiera acepta donaciones de oxígeno porque dice vienen de empresas mineras. La ejecución de gastos para la pandemia apenas se llega al 1% y se ha tenido que formar un comité especial de voluntarios en Arequipa para sortear algunas de las carencias, como hemos visto en el reportaje. En la visita accidentada del presidente Vizcarra, él llevó en verdad 100 camas para una zona que entendemos va a ser levantada de más en 10 días, pero que ya se ha instalado también en uno de los puntos con la ayuda de E-Salud. Hay ventiladores volumétricos de alta tecnología con sus respectivos monitores, dicen, y casi 4 toneladas de materiales entre insumos médicos, equipos de protección, pruebas rápidas, medicamentos, balones de oxígeno que tanta falta están haciendo en el sur del Perú, así como otros medicamentos COVID que ahí pueden ver en las imágenes se han estado entregando y que serán distribuidas entre las regiones de Arequipa y Moquegua.